a este encuentro que estamos organizando en la Fundación FUCA. Hoy es un gran placer para nosotros recibir a nuestro presidente, el doctor Reinaldo Chacón. En primer lugar me presento, yo soy Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de Fundación FUCA y como les decía, esta vez en esta charla un encuentro más con nuestros especialistas pero hoy un encuentro para nosotros muy especial que es con el doctor Reinaldo Chacón que es el presidente y el fundador de FUCA. Bueno, mientras se va sumando y va entrando más gente a la reunión aprovecho para contarles a quienes participan por primera vez de este tipo de encuentros o que no nos conocen, que FUCA es una fundación que fue creada por la vocación de sus fundadores que son precisamente el doctor Chacón y también el doctor José Mordo de promover el desarrollo de la oncología y de qué manera a través de la especialización promoviendo la especialización de médicos en oncología, promoviendo la investigación científica en cáncer y también ocupándonos de educar a la comunidad y de prevenir el cáncer. Bueno, en cumplimiento de esta misión y de estos objetivos, FUCA hoy tiene 15 becarios que se están especializando en distintas ramas de la oncología. Debemos contarles también que esta charla se desarrolla desde el Instituto Alexander Fleming que es la sede de FUCA desde hace ya muchos años, desde la fundación del Instituto FUCA desarrolla sus programas en el Instituto Fleming y por supuesto nuestro permanente agradecimiento hacia las autoridades del Instituto que nos permiten desarrollar nuestros programas en este centro oncológico de excelencia quizás seguramente el más importante de la Argentina y seguramente también de la región. El doctor Reynaldo Chacón fue también fundador del Instituto Fleming y todos los oncólogos que se desarrollan en el instituto, que ejercen la oncología en el instituto se han formado también allí, así como muchos otros oncólogos clínicos y mastólogos y especialistas en oncohematología que están ejerciendo en distintos puntos del país y que se formaron en el Instituto Fleming y gracias a una beca de FUCA. Este es un gran orgullo para FUCA y también contarles todo esto es una manera de invitarlos a seguirnos en las redes sociales y a conocer un poco más sobre nuestros programas y sobre todo también en lo que tiene que ver con los programas Hacia la Comunidad para participar en las próximas actividades que se vienen charlas muy interesantes y muchas actividades que estamos pensando especialmente para las personas que conviven con el cáncer. Bueno, no demoro más tiempo, le paso la palabra al doctor Reynaldo Chacón les agradezco a todos ustedes por estar participando de esta charla les cuento que esta charla está siendo grabada, vale decir que si después la quieren volver a escuchar o se la quieren recomendar a alguien, en dos días o quizás ya mañana va a estar subida al canal de YouTube de la Fundación FUCA y también se podrá ver a través de nuestro sitio web. Así que bueno, nuevamente gracias al doctor Reynaldo Chacón y gracias a todas las personas que nos están acompañando y a todas las personas que apoyan a FUCA para que podamos cumplir con esta misión y con todos estos programas de los que les conté muy brevemente. Bueno, gracias y buenas tardes doctor Reynaldo, le paso el micrófono. Gracias, Gavilela. ¿Estamos saliendo? Hola, buenas tardes a todos, es realmente un placer para mí poder dar esta charla que en realidad, como ustedes saben, yo me ocupo de cáncer y de lo que vamos a hablar es de cáncer, pero de alguna manera tratar de ayornarlo junto con una temática actual que es la de la pandemia. De ahí el título de la charla. Como decía antes, el tema es cáncer, pero esta vez, es ayornado, como van a ver ustedes, con, como siempre, puede fallar. No me baje la diapositiva. No. Acá tengo el equipo que me está ayudando, pero no mucho. Sí. Sí. ¿Y a ver ahora? Tampoco da. No. Bueno, ahora sí, ahora estamos bien ubicados. Nuevamente, yo soy el doctor Chacón. Hoy vamos a hablar de cáncer, pero desde un punto de vista diferente y relacionado con una temática actual como es la pandemia. Para lo cual le pusimos como nombre cáncer, evitar contacto estrecho. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver el cáncer con la pandemia que estamos sufriendo? Vamos a tratar de buscarle algunos puntos en común y de qué manera uno puede relacionar un tema con el otro. Esto que ven acá es la imagen del virus COVID-19 y por este otro lado, lo que están viendo acá es una célula tumoral. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en el contacto estrecho entre el COVID-19 y el cáncer? Bueno, el cáncer no se contagia. Y entonces, el COVID-19 se transformó en pandemia en solo dos años. Y el cáncer lleva muchos años en constituir una de las patologías más frecuentes. Y es viejo, muy viejo. Tan viejo que ya 76 millones antes se descubrió un dinosaurio que portaba un osteosarcoma. 76 millones de años antes. Pero esto no solamente, diríamos, en los animales, sino que, por ejemplo, como ustedes ven en la diapositiva, en Sudán se encontró el cadáver de un hombre joven, no sé si joven para esa época, con metástasis óseas múltiples. Y ese esqueleto tiene una antigüedad de 3.200 años. Ustedes vieron antes la imagen del virus. Y el virus mide 50 a 140 nanómetros. El nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. En lo que hace al cáncer, el cáncer en realidad está constituido por células. Esas células miden alrededor de 5 micrones. Pero lo importante, como para recordar, y que después vamos a volver a recalcar, es que en un centímetro cúbico de tumor existen mil millones de células. O sea, uno por uno por uno. Ahí hay mil millones de células. En cuanto a la incidencia del COVID, bueno, eso lo leen en los diarios, lo ven en la televisión, lo escuchan en todas partes, la conocen, eso va variando de día a día. En lo que hace al cáncer, tratemos de imaginar al cáncer como una pandemia. Una de cada cinco personas va a desarrollar cáncer. Si ustedes se fijan en esta imagen, van a ver que existen áreas en las cuales países como el África tienen una incidencia menor, en realidad no tienen registro de la incidencia del cáncer. Por lo tanto, cuando uno deja de lado esos países, de ese uno de cada cinco personas que desarrollará cáncer, se transforma en una de cada dos a tres personas. O sea que en Occidente, y parte también, no solo de Occidente, la una de cada dos o tres personas va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Pero la contrapartida es que una de cada dos personas con un tumor se va a curar. O sea, contra el mito popular donde un paciente con cáncer pareciera que tuviera asegurada su muerte por él mismo, no es así. El 50% en general de todos los cánceres accede a curarse. Fíjense que si tomamos en cuenta estas curvas, esta curva muestra la incidencia de cáncer en hombres y esta en mujeres, y donde, si uno siguiese la curva que venía teniendo la incidencia de cáncer hasta 1995, y siguiese la misma tendencia, el número de pacientes con cáncer estaría en este nivel en el 2017. Sin embargo, gracias a los distintos tratamientos y terapéuticas, esa curva ha disminuido e implica que toda esta parte de acá corresponde a los pacientes que accedieron a no tener cáncer. De la misma manera ocurre en el caso de las mujeres. Si pensamos cuáles son los tumores más frecuentes, sin duda que en la mujer, por lo menos en el mundo occidental, el cáncer de mama es el más frecuente, y el de pulmón en el hombre. Acá están marcados en la diapositiva, pero fíjense que interesante, en tanto hay más cánceres de mama que de pulmón, son mucho más los pacientes que mueren por cáncer de pulmón que las que mueren por cáncer de mama. Y eso está dado gracias a, como veremos después, en la detección precoz del cáncer de mama, o la posibilidad de la detección precoz del cáncer de mama, y la mayor chance de curación al encontrar tumores más pequeños. En esto está una curva de lo que hace a todos los cánceres en el hombre y acá en la mujer. Y fíjense que la incidencia, esto es 1995, esto es 2015, ocurre lo mismo en las mujeres, el mismo tipo de gráfico, donde en el hombre pareciera que la incidencia disminuye, en cambio en la mujer se incrementa. Cuando uno en realidad aplica las razones de esto, una de las razones en el caso particular del hombre es que la incidencia acá se incrementa inicialmente cuando comienza a utilizarse el PCA, que es una determinación sanguínea en el hombre que se hace para detectar cáncer de próstata. Y luego posteriormente cae, y eso sucede porque lo que se ha visto, y también lo discutiremos posteriormente, que el uso del PCA o el abuso del PCA llevaba a detectar un número importante de cánceres de próstata que en realidad después no van a tener influencia en la mortalidad de la persona. Luego eso lo discutiremos un poquito más detalladamente. Si uno toma en cuenta en Argentina, fíjense que sobre una población de aproximadamente 45 millones de habitantes, el número de nuevos casos por año son 130.000, y el número de muertes por año es de 70.074. Si lo llevamos a cifras en relación al tipo de patología, vemos que cáncer de mama va a la cabeza, seguido por cáncer de colon, próstata y pulmón. Y también cuello uterino, que es importante en ciertas áreas de nuestro país. O sea que hay 22.500 casos nuevos por año de cáncer de mama, y así sucesivamente por año para cada una de las localizaciones que acabo de mencionar. Si lo queremos llevar a más chiquitito, hay 360 casos por día, 15 casos por hora de cáncer, de nuevos cánceres. ¿Y cuál es la proyección para dentro de 20 años si en realidad no ha cambiado ninguna de las condiciones actuales del día de hoy? Si no hay otras cosas que hagamos para cambiar esto. Si uno toma en cuenta la proyección, fíjense que si en el 2020 se presentaron 19 millones de casos de cáncer para el 2040 en igualdad de condiciones, eso se elevaría a 30 millones. Y cuando uno analiza cuáles son los tumores que más van a realmente prevalecer, esto corresponde a la población en general, particularmente en mujeres, donde el cáncer de mama realmente va a incrementarse, y eso va a ser en parte seguramente a la detección precoz, como veremos después, de la misma manera que existe un tumor que particularmente ha ido ganando o que se puede ver acá en el cuadro, fíjense ustedes, esta línea que se eleva y corresponde al melanoma. El melanoma es el tumor de la piel, el tipo común lunar, bueno, eso está, la línea de proyección hacia el 2040, es realmente muy importante. Otros tumores se mantienen más o menos estables y otros han disminuido. ¿Cuáles son los factores condicionantes o predisponentes? Si tomamos en cuenta el COVID, todos sabemos la obesidad, la hipertensión, la enfermedad pulmonar, los trastornos cardiovasculares, la diabetes y básicamente la edad. O sea, toda persona mayor de 60 años tiene un riesgo mucho mayor de poder adquirir la enfermedad. En el caso del cáncer, tomemos en cuenta que el porciento de la población mayor de 65 años en Argentina está alrededor del 10% y que la esperanza de vida para personas de 60 años en el hombre es de 17 años más y en la mujer de 22 años más. Ninguna novedad, todos sabemos que existen muchos más viudas que viudas. Lo vemos. En cáncer, el 60% de los cánceres se presenta particularmente después de los 65 años. Es más, es 11 veces más chance de tener cáncer después de los 65 que antes de los 65. Una buena manera para evitar eso sería no seguir envejeciendo. Pero por ahora seguimos envejeciendo. De los factores condicionantes, todos lo conocen relacionado con el hábito de fumar, con la vida muy descansada, demasiado descansada como el señor Simpson, la exposición al sol, las bebidas y los virus. y también tomar en cuenta el exceso de peso. Fíjense la importancia que tiene el exceso de peso para los diferentes tipos de tumores. En el cáncer de mama, alrededor del 23% de esos cánceres de mama tienen como copartícipe el exceso de peso. Lo mismo ocurre para el cáncer de cólon, para riñón, para vesícula biliar, para páncreas, etc. Y para el cuerpo uterino. O sea que el exceso de peso es un factor condicionante del cáncer. Otra situación y en la cual es condicionante, esto tiene que ver con los factores heredofamiliares, o sea, con aquellas mutaciones que uno puede recibir en herencia, que está representado en esta hermosa pintura donde la pareja rodea sus brazos como si fuera una molécula de DNA. Esa molécula de DNA es una molécula helicoidal y esa es la forma que tienen esos brazos entrecruzados. Angelina Jolie es un ejemplo mundial y es lo que más hizo conocer a la gente acerca de la posibilidad de heredar mutaciones que terminen en cánceres en distintos tipos de cánceres. En el caso particular de ella que era un bracamutado que así se llama tenía que ver con los tumores de mama y de ovario. ¿Cómo se previene? En el caso del COVID-19 el barbijo o el lavado de manos y evitar el contacto estrecho. Ese contacto estrecho que se da básicamente en reuniones y otro tipo algunos cumpleaños creo también que se han festejado que también hay que tener cuidado. ¿Qué hay para evitar eso? En el caso del COVID-19 las vacunas. Esa es la forma en la cual uno puede realmente bloquear la enfermedad. En el cáncer este es un estudio del estudio epidemiológico más importante de la oncología moderna en lo cual se analizaron 37 millones de pacientes diagnosticados de 18 países en los cuales de 18 cánceres perdón en 71 países y en los cuales como conclusión más importante es que la prevención en cáncer es crucial. Por supuesto que la prevención es un proceso lento incompleto es una estrategia a muy largo plazo que requiere de distintas colaboradores fundamentalmente del Estado y muchos tumores lamentablemente no se pueden prevenir. Se calcula si bien en este momento esto es una del 2012 14 millones de casos en el 2030 se calculaba 21 millones y recuerden que en el 2040 esa cifra se eleva a 30 millones de no cambiar la situación. ¿Cuáles son las estrategias para disminuir la mortalidad por cáncer? Una de ellas es tener menos números de cáncer. Para que haya menos números de casos lo que tenemos que hacer es prevenirlos. ¿Cómo prevenimos el cáncer? Lo que vimos antes en exceso está todo tachado. El cigarrillo, el no llevar una vida sana entre comillas, el exceso de exposición al sol, el exceso de las bebidas alcohólicas, la contaminación con virus que pueden hoy día evitarse como en el caso de la hepatitis B, todos ellos van a ayudar a disminuir el número de casos y no olvidarse de la balanza. Recuerden el exceso de peso como un condicionante importante de muchos tumores. Todo cáncer implica una mutación celular. ¿Se acuerdan del helicoide que yo les hablaba? Bueno, ese es el helicoide del ácido desoxirribonucleico donde puede haber alteraciones en algún momento y en el cual se produce una mutación donde la célula toma un camino distinto y ese camino distinto puede terminar en un cáncer. Esa mutación puede venir como decíamos antes en forma heredada o sea lo que se llama una mutación germinal y que hace que hoy día nosotros podamos detectar poblaciones de alto riesgo en base a conocer las diferentes mutaciones que en forma redundante diría hoy día son conocidas. El otro punto es la detección precoz. En el COVID-19 la detección precoz es el testeo. Todo el mundo se sorprende no todo el mundo algunos se sorprenden que hoy día por ejemplo hay un bajo número de casos y un alto número de muertos y no se corresponde en realidad el número de casos con el número de muertos en el COVID-19 y eso es sencillo es porque se testea poco seguramente hay mucho más infectados que los que salen publicados por eso el número de muertos parece un exceso en relación al número de infectados en cáncer hablábamos antes de la estrategia para disminuir la mortalidad por cáncer y entonces uno de ellos era la prevención de la cual ya hablamos ahora hablamos del incremento de la curación y cómo hacemos para incrementar la curación en primer lugar con la detección precoz cuanto más chiquito un tumor más fácil va a ser de curar hay una confusión habitual entre prevención y detección precoz la prevención son las medidas que tomábamos a fin de evitar la aparición de un tumor las que vimos antes y la detección precoz es el diagnóstico lo más temprano posible de un tumor prevención y detección precoz son equivalentes a evitar contacto estrecho ese es el punto de unión de la charla de hoy en lo que respecta a COVID-19 y cáncer o sea que tenemos un realmente un equivalente a ese evitar contacto estrecho con una prevención y una detección precoz adecuada recuerden se los vuelvo a repetir de que un centímetro cúbico de tumor tiene mil millones de células de manera tal que detectar tumores pequeños y un centímetro cúbico de tumor es un tumor pequeño uno por uno por uno ese ya tiene mil millones de células cómo se hace para la detección precoz se hace lo que se llama el cribado o sea el examen en población sana de los tumores más frecuentes la detección precoz en mama es el caso de la mamografía ecografía resonancia en pulmón la tomografía bajas dosis en próstata el PSA el tacto rectal en el cáncer colorectal la rectosimodioscopía etcétera pero todo lo anterior requiere una consulta médica yo diría que lo más importante es la última frase todo lo anterior requiere una consulta médica y también es importante que su médico que su médico tenga en cuenta todas aquellas cosas que tiene que solicitarle al paciente en función de la edad para detectar precozmente algún tumor cosa que habitualmente no se hace en el cáncer de mama el cribado corresponde habíamos dicho la mamografía ecografía y resonancia magnética la mamografía y ecografía cada dos años luego de los 50 hasta los 74 hay discusión y acá tiene que ver también con los antecedentes de la paciente las pacientes con antecedentes de cáncer de mama familiar el cribado comienza a edades más tempranas a los 40 años a veces a los 35 dependiendo la situación y en realidad hasta los 74 años dependiendo las condiciones de la paciente algunas guías sugieren hacerlo o sea dan datos como si tiene si tiene posibilidad de vivir 10 años más otros si tiene posibilidad de vivir 5 años más y otros en realidad es hasta donde la paciente llegue hasta donde la mujer llegue para hacerse la mamografía como decía antes el resultado del cribado en mujeres entre 40 y 50 años es incierto pero si debe hacerse en aquellas pacientes de mayor riesgo en aquellas pacientes mayores de 74 años si la paciente tiene una expectativa de vida menor de 10 años en esos casos no discontinuaría pero quien sabe cómo puede medir uno que una persona va a vivir hasta 10 años más o 10 menos eso es muy difícil la resonancia magnética se utiliza en situaciones de mayor riesgo por ejemplo en aquellas pacientes que tienen bracamutados esto es alteraciones genéticas o mamas densas por ejemplo el Instituto Nacional de Cáncer de acá de Argentina sugiere que la mamografía al menos debe hacerse cada dos años en general es un hábito en nuestro medio que la mamografía la hagamos anualmente en la mayoría de los casos cuando uno dice bueno pero la mamografía tiene a sirve para algo realmente reduce este es un buen ejemplo de la utilidad de la mamografía este es un registro sueco realizado en 549.000 mujeres donde ellos tomaron en cuenta voy a volver atrás fíjense que dice la reducción de tumores avanzados o fatales cómo influyó sobre disminuir la incidencia de cáncer avanzado de mama o bien en la mortalidad y ellos entienden como cáncer avanzado aquellos mayores de 2 centímetros o con axila positiva en las mujeres de 40 a 54 años se hacía la mamografía y eco cada 18 meses y en las mujeres de 55 a 69 años cada 24 meses fíjense la diferencia esto tiene que ver con la incidencia de cáncer avanzado que se presentaba las pacientes que no habían participado del screening que se habían negado tenían esa incidencia a diferencia de aquellas que si se habían prestado hacer el screening y la incidencia de cáncer de mama obviamente era menor y si tomamos en cuenta la fatalidad o sea cuántas pacientes habían tenido habían muerto por su cáncer de mama esto era correspondía a las pacientes que no habían hecho el screening y esto a las pacientes que si habían hecho el screening sin duda la mamografía realmente acompañada de la ecografía o la resonancia en ciertas situaciones es de gran importancia lo que hace a cáncer colorectal en realidad a partir de los 45 años hasta hace poco a partir de los 50 últimamente se sugiere a partir de los 45 las endoscopías sea colon o rectosimodioscopía la detección en materias fiscales de sangre oculta o DNA esto es mucho más una técnica mucho más avanzada y de mayor sensibilidad que el de sangre oculta simplemente y en cáncer de pulmón donde la radiografía de tórax no tiene utilidad en cuanto a disminuir la incidencia de cáncer de pulmón si a partir de los 50 años particularmente en aquellos personas que tienen una han fumado más de 20 paquetes años la tomografía computada a baja dosis ha disminuido un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón o sea toda aquella persona que realmente que ha fumado en forma importante a partir de los 50 años la tomografía computada a baja dosis es una forma de hacer detección precoz de cáncer de pulmón de lo que hace cáncer de próstata un dato interesante es que en autopsias en personas fallecidas por cualquier otra cosa un 30% de ellos ya tenía un 30% de los que estaban en la cincuentena ya tenían cáncer de próstata ellas habían muerto por otra causa o sea que no sabían que tenían cáncer de próstata y 70% en los mayores de 70 años o sea que el cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente lo que pasa que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se llegan a morir de cualquier otra cosa sin saber nunca que tuvieron cáncer de próstata salvo que se lo busquen los pacientes de riesgo aumentado y donde si hay que buscarlo son aquellos que tienen también mutaciones del BRCA lo mismo que habíamos hablado en particular el BRCA2 lo mismo que habíamos hablado para cáncer de mama y los antecedentes familiares pesan mucho especialmente los familias de primer grado si el padre menor de 65 años que haya padecido cáncer de próstata hace que su hijo tenga una mayor posibilidad de contraer un cáncer de próstata estos son valores del BCAA generalmente antes por eso insistí en una de las leyes anteriores donde siempre prevalece la consulta médica porque con frecuencia un amigo se hizo un BCAA entonces ellos hacen el BCAA y en base al valor que tienen del BCAA sacan conclusiones que a veces no son las adecuadas y los pedidos lo deben hacer los médicos en función de la situación del paciente hay mucha discusión acerca del uso de la determinación del BCAA para la atención precoz de cáncer de próstata lo que se vio en realidad es que la mortalidad específica por cáncer de próstata ha disminuido y las causas posibles puede ser que realmente haya sido por el mayor testeo del BCAA o por avances terapéuticos incluyendo la larga evolución en enfermedad avanzada y la posibilidad de muerte por otras causas esto es pacientes que tienen cáncer de próstata que le tratan el cáncer de próstata y que tienen metástasis pero esos pacientes igual suelen vivir muchísimo tiempo y de cualquier manera fíjense que aún estamos en este año 2001 2021 aún no hay acuerdos acerca de la edad de iniciar y de parar su determinación esta es la versión de la NSSN tratamiento en el COVID-19 se han empleado muchos tratamientos y todos los días surge alguno nuevo y demás en realidad en la práctica hasta ahora la dexametasona es la que ha demostrado alguna utilidad en lo que hace al tratamiento del COVID-19 los demás incluyen realmente cosas que no han sido útiles que no son útiles y algunas que están en estudio tratando de disminuir la hospitalización o la muerte de los pacientes con COVID-19 este es un dato interesante en febrero del 2021 en febrero del 2021 la mortalidad diaria por COVID-19 fue de 2.400 pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo 2.068 murieron por enfermedades cardiovasculares y 1.600 y pico por cáncer y no salen los diarios lo de la pandemia sí porque es pandemia y afecta a cualquiera y entonces la cifra asusta porque es de pandemia pero nadie tiene presente o no tenemos presente que al mismo tiempo se está muriendo la gente por muchas otras causas algunas de las cuales no necesitaban barbijo o no necesitaban vacuna necesitaban un tipo de vida adecuado evitar ciertos hábitos no fumar etcétera 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 en el cáncer el pasado ha pasado y por él nada hay que hacer el presente es un fracaso y el futuro no se ve pareciera que hablar a los argentinos en realidad esta es una canción de un grupo cerebros destruidos un grupo vasco de los cuales dos de sus tres integrantes murieron de sobredosis y que yo en su momento adapté a esto a la qué pasa en oncología en el pasado sí hay que aprender de él en el presente duplicamos la tasa de curación y en el futuro ya casi estamos en él hasta que sea presente esa es la diferencia decíamos entonces que la estrategia para disminuir la mortalidad por cáncer era menor número de casos a través de la prevención el intento de la curación estaba basado en la detección precoz y por otra parte en los mejores tratamientos de los cuales está optimizar los tratamientos conocidos o bien las nuevas terapéuticas esta es una para que tengan aproximadamente una idea y la importancia en todo caso del hecho de que en tan solo un año un año y pico se haya podido generar vacunas para el COVID-19 lo que pasa en general para las drogas antitumorales el tiempo que lleva de evolución desde los estudios básicos hasta las distintas fases clínicas el tiempo que lleva para desarrollar una droga aproximadamente habitualmente entre los alrededor de los ocho años acá están las distintas fases que ustedes hicieron la palabra fase 3 la hicieron parte de su conocimiento a través del COVID la fase 3 en realidad es donde se compara en el caso de las drogas oncológicas se compara la nueva droga o una nueva combinación en relación a lo que se está haciendo en ese momento y hay que demostrar que eso sea mejor que lo que se estaba haciendo y recién ahí la droga se puede registrar si nosotros tomamos en cuenta el menú en el tratamiento del cáncer en 1990 lo único que van a ver acá es esta serie de drogas que son todos agentes quimioterápicos acá hay algo que se llama anticuerpos monoclonales en lo cual no hay nada acá donde se habla de terapias blanco donde no hay nada y de agentes hormonales vemos dos o tres nada más todo eso nos lleva a cómo cuál fue la evolución de la medicina y este cuadro de Rembrandt sirve perfectamente para demostrarnos cuál fue la evolución de la medicina desde aquella clase de anatomía pintada por Rembrandt pasamos a la medicina actual donde en realidad el cuerpo está representado por el genoma humano y ese código genético que tiene distintas partes y recuerden que hablábamos de las mutaciones en esos genes se pueden generar mutaciones y esas mutaciones no sólo por un lado posibilitan la formación de un cáncer sino que también nos permite utilizar terapia específica contra esa zona que tiene una mutación hablamos de nuevo eso de todo cáncer implica una mutación celular y entonces cuando nos vamos ahora al 2019 recuerden que llegábamos hasta acá en la anterior diapositiva se han sumado todos estos anticuerpos monoclonales y más todavía gran número de drogas que son drogas dirigidas terapias dirigidas y mayor número de agentes hormonales realmente los progresos han sido muchísimos muchísimos en poquísimo tiempo a punto de partida del estudio molecular del cáncer quien quiere los fines también tiene que querer los medios esto es de ensayo sobre la lucidez de José Saramago recuerden quien quiere los fines también tiene que creer los medios cuáles son nuestros fines disminuir la incidencia de cáncer aumentar el número de curaciones mejorar la paliación pero para nuestros fines cuáles son los medios imprescindibles y qué es imprescindible imprescindible es la educación médica continua la educación poblacional la concientización la prevención de lo prevenible la detección precoz de lo detectable la integración del Estado a políticas sanitarias la integración médica el aporte de los que pueden y quieren el estímulo educativo es imprescindible la colaboración de todos es imprescindible y nosotros qué hacemos nosotros refiero FUCA qué hace FUCA investigando con vacunas protocolos internacionales formando oncólogos la educación médica continua rotaciones cursos la biblioteca oncológica modelo la educación pública en programas de aulas abiertas conferencias cursos los programas sobre cada patología en su mes ejemplo cáncer de mama en octubre eso es FUCA eso es FUCA para terminar siempre utilizo tres o cuatro diapositivas que me parecen simpáticas y que luego de una charla seria suponiendo que yo sea serio este incorporo esto y esto es Woody Allen en una de sus películas en la cual le pregunta cuáles son las dos palabras más importantes en la vida la mujer le contesta te quiero no y cuáles son es benigno esas son las más importantes muchas gracias bueno muchas ¿esto? sí aquí estoy aquí estoy yo de nuevo muchísimas gracias doctor súper interesante estamos recibiendo mensajes de saludos para usted y de agradecimiento que grande mi doctor bueno siempre un 82 un 82 bueno este mensajes este de agradecimiento y con mucho afecto de personas que seguramente los conocen quizás algunos de los que nos están escuchando han sido son sus pacientes este si alguien quiere además escribirnos alguna pregunta este en el chat de nuevo bueno aprovecho estos últimos minutos para para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales a quedarse conectados a FUCA porque vamos a tener muchos eventos súper interesantes en los próximos meses a ver Olga Olga bueno nos dicen que acaba de detectar que le acaban de detectar un cáncer bueno Olga seguinos en las redes y aprovechar todas las las actividades que nosotros tenemos para todos ustedes bueno vemos que quizás ya no tenemos preguntas hay acá este María Victoria nos pregunta cómo puede colaborar con FUCA bueno los invitamos a escribirnos los invitamos a que nos escriban un mail se pueden contactar con nosotros a través de la dirección info arroba fuca punto org punto ar o bien voluntarios arroba fuca punto org punto ar o bien nos nos pueden escribir también por mensaje directo a través de nuestras redes sociales aquí Daniela está copiando las direcciones de email en el chat para quien se quiera comunicar con nosotros que quieran colaborar como voluntariado doctor acá hay una pregunta sobre una persona que se está haciendo estudios senté yo después de una resonancia si tiene que dejar pasar un determinado tiempo para ponerse la vacuna del COVID no no hay problema se puede vacunar en cualquier momento no hay ninguna interacción no perfecto desde corrientes bueno Karina nos saluda desde corrientes bueno muchísimas gracias por sumarse desde lejos lo bueno que tiene este formato de charlas ahora que llegamos a personas de todo el país una persona que nos dice que tiene un cáncer braca 1 y 2 negativo y muy joven este pareciera ser doctor que cada vez que el cáncer es más prevalente en personas mayores pero también hay muchas mujeres jóvenes que también tienen cáncer de mama verdad sí en realidad el hecho de que sea braca 1 o 2 negativo no implica que no pueda tener alguna otra mutación con lo cual seguramente tendría que hacerse un estudio genético más ampliado que el que tiene hecho para descartar que realmente la causa no sea de origen hereditario para eso debe consultar con gente que se hace cargo de eso especialistas en ese tema bueno acá Ana pregunta sobre el centellograma cuando se realiza bueno es importante sí en realidad el riesgo de responder a preguntas así en el aire es alto y no me gustaría cometer errores así que yo diría que esta es la última pregunta que me hacen pero respecto al centellograma que supongo se refiere al centellograma óseo lo que se pretende cuando se pide un centellograma óseo ver si hay alguna patología ósea relacionada con la enfermedad de base el momento en que se pide más varía por eso no me gusta contestar esas preguntas que requieren tienen distintas variables así que yo les agradezco a todos haberme escuchado les agradezco a quienes me han agradecido mi charla y por mi parte muchas gracias bueno muchas gracias a todos si realmente las preguntas no se pueden responder preguntas sobre casos personales puntuales porque eso solo lo puede determinar el médico tratante así que bueno nuevamente gracias gracias doctor y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima porque yo yo Gracias.